Muy buenas a todos y a todas. En el día de hoy os estoy trayendo a mi canal el gameplay del que posiblemente sea el mejor indie de la historia. Está catalogado así como el mejor indie de la historia. Hoy estoy súper emocionadísimo. Ya veréis que es un auténtico juegazo. Es un juego RPG por turnos, ¿vale? Y nada, se llama Sea of Stars, acaba de salir hace nada y vamos a ver qué tal está el gameplay, ¿vale? Todos juntos. Así que vamos a empezar. Gracias por ver el video. Y no afectará la historia, ¿vale? Tenemos a dos personajes principales, a Zale y a Valere, ¿vale? Vamos a escoger a Valere. Una monja que nació en el solsticio de invierno sigue las enseñanzas de la diosa guardiana Luana. Y Zale, un bailarín de la espada que nació en el solsticio de verano, sigue las enseñanzas del dios guardián Solen. Vale, escogemos a Valere. Tiene una estética de 16 bits, muy chula. Le han puesto mucho mimo. Fijaos en la banda sonora, qué chulísima está. Archivos grandiosos. Estás en los archivos grandiosos, aventurero. Supongo que la curiosidad te trajo aquí. Un rasgo importante sin duda. Yo soy el archivista, un inmortal versado en las artes de la alquimia. Aunque es posible que ya lo supieras. Tras pasar miles de años catalogando los muchos acontecimientos de incontables líneas temporales, he decidido volver a meditar sobre lo que he visto. Durante mis reflexiones acerca de las historias que llenan estos libros y pergaminos, tuve una epifanía. Parece ser que, en mi premura, pasé por alto precisamente lo que esperaba encontrar. De modo que quiero repasar una historia especial, una que merece un testigo. Y, si la noche de los tiempos me permite hacer una ligera modificación, el rayo de esperanza que una vez se ofreció podría aún fructificar. Así que camina conmigo esta noche y exploraremos la historia de una intensa aventura. Sobre magia y engaño, sobre amistad y maravillas. Pero, sobre todo, una historia de heroísmo. Una que, en mi opinión, te proporcionará información valiosa para encontrar una solución a los estertores del Fleshmanser. Ahora estoy un poco perdido entre todas estas líneas temporales y sus sutiles variaciones. Pero conozco una perfecta como punto de partida. A ver qué tenemos ahí dentro. ¡Ah, sí! Nuestra historia empieza en un mundo que el Fleshmanser visitó hace generaciones. Causó un gran caos y dejó una marca que todavía debemos purificar del todo. En algún lugar de la Isla Bruma Eterna, dos valientes niños del solsticio van a conocer a un espíritu inmortal. Para convertirse en guerreros del solsticio de pleno derecho, deben aprender a usar magia sin usar magia. Camino de montaña. Camino de montaña. ¡Qué bonito! ¡Estupendo! ¡Hemos llegado al camino de montaña! Por ahora todo bien. Con que el ancestro de la niebla vive por aquí, ¿no? ¿Crees que es una prueba más? Podría ser, pero lo prefiero a quedarme de brazos cruzados en la academia. ¡Y cosiendo! ¡Ja! ¡Sí! Menos mal que eso se ha acabado. Esforzaos, pues la voluntad que le tejáis será vuestra única defensa en momentos de necesidad. Aunque las lecciones que aquí enseñamos os parezcan una pérdida de tiempo, algo en vuestro interior desea aprender. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oye! ¡Oye! ¡El sol se pondrá pronto! ¡Deberíamos montar el campamento! ¡Dividámonos para buscar un buen sitio! ¡Es hora de explorar un poco! ¡Oh! ¡Voy que arraso! Vale, aquí nos está enseñando el ataque por turnos, ¿vale? Tenemos atacar, habilidades y objetos. Abajo vemos la barra de vida y el PM también. Y luego más adelante supongo que podrás hacer combos. De momento solo nos deja atacar, ¿vale? Vamos a atacarle. ¿Veis cómo baja la barra de vida? ¡Veis cómo baja la barra de vida! Pues vale, con Valere. Nuestro compañero se fue por aquí, por la izquierda. ¿Veis? Zayl tiene este lado bajo control. Yo iré a la derecha. Vale. Ya sabíamos. Vale, aquí es para trepar. ¡Qué chulada, eh! No me digáis que no está chulo este juego. ¡Au! ¡Uy! ¡Enemigo! ¡Atacar! ¡Au! ¡Es duro, eh! Probemos esto. Vale, nos dejan usar habilidades ahora. Genial. Vamos a usar el arco creciente. ¡Qué maravilla de juego! Valere, ¿has encontrado algo? Un camino sin salida. ¿Y tú? Nada digno de mención. Aunque está claro que el camino a la cima es por aquí. El sol se está poniendo. Vamos, encenderé una hoguera. Ahora mismo voy. Estoy deseando comer más sándwiches de tomate. Pulsa X para desplegar escaleras de cuerda. Vale. Hay que darle al X otra vez. Y volvemos al principio. Qué chulada de juego. Mira, nos vamos a meter por una cueva. Mira, hemos salido por la cueva. Uy, hay un enemigo ahí arriba. Vale, vamos a probar la otra vivenilidad. La de Lunerang. A ver qué tal está. Pulsa X para desviarlo. Ah, qué buena. Oops. Sí. Sí. No. Sí. 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 Sí, sí. A nosotros nos ha tocado el camino. Bueno, el mismo que hay, claro. ¡Ja! Pero no supera la cara que se te quedó la primera vez que intentaste aplastar una esfera solar. ¡Oh! Todavía puedo escuchar al director regodeándose. Como he dicho, ya estáis prestando atención o cometiendo la imprudencia de golpear un proyectil con la palma de la mano. ¡Aprenderéis la primera regla de la magia solar! ¡Y vaya si la aprendiste! ¡Ah, sí! Y a la primera. ¿Alguna vez echas de menos esos años? Antes de entrenar, cuando éramos críos, siempre soñando despiertos y metiéndonos en líos. Y cometiendo errores. Lo siento, Valere. No era mi intención. Está bien. Comprendo que no quisiera venir con nosotros después de lo que pasó. Es solo que... Me hubiera gustado que se despidiera, ¿sabes? Después de diez años sin verle el pelo, como mínimo saber que está bien. Y que seguimos siendo amigos. De todos modos, ¿por qué tuvimos que precipitarnos? ¡Oh, Garl! Hace diez años en el pueblo de Cunaluna. Mi arma será algo que golpeé muy fuerte. Y yo cogeré una rápida. ¡Seremos imparables! Imaginaos todas las maravillas que encontraremos cuando salgamos de la isla Bruma Eterna. ¡Yo quiero ver a la durmiente! ¿Qué es eso? ¿Nunca habéis oído hablar de la durmiente? Cuentan las leyendas que es una serpiente gigantesca que lleva durmiendo enroscada alrededor de una montaña desde antes de que hubiera historiadores viajeros para documentarlo. ¡Venga ya! ¡Que sí! ¡Y también es súper peligrosa! Pero no os preocupéis, no se puede despertar. ¿Por qué? Al parecer, la montaña tiene agujeros y el viento sopla por ellos, lo que hace sonar una melodía que la mantiene dormida. ¡Toma ya! ¡Yo también quiero verla! ¡Es la campana! ¡Erlina y Brugaves han vuelto! ¡Rápido! A lo mejor los alcanzamos antes de que vayan a la academia. Ya nos podemos mover. ¿Qué es esto de aquí? Vale, la ranura de guardado. No sé si puedo. Sí, aquí. Vamos por aquí. A ver qué tenemos por aquí. ¡Hola jóvenes! ¿Seguís jugando en esa cuevecita de abajo? ¡Hola jóvenes! Estos cultivos son nuestra principal fuente de alimento. El trabajo es duro, pero todos los días, cuando comemos juntos, me doy cuenta de que vale la pena. Espero que nos estéis metiendo en Dios otra vez. Espero que nos estéis metiendo en Dios otra vez. ¡Qué musiquita más bonita, eh! ¡Qué musiquita más bonita, eh! ¡Qué musiquita más bonita, eh! La verdad es que este juego lo han hecho con un mimo. ¡Eh! ¡Esperad! Por fin os encontramos. ¿Otra vez estáis jugando en... ¿Otra vez estáis jugando en vuestro escondite secreto? Estamos entrenando. Creo que ya puedo usar la magia. ¡No me digas! ¡A verlo! ¡Guau! Acércate, Zayl. Abre la mano y concéntrate. ¿Y tú qué, Valere? ¿También has estado entrenando? Todos los días. Fijo que ahora soy más fuerte que tú. ¡Ja, ja, ja! Seguro que sí. Pues ven aquí. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Caray, calma! No puedo informar al director si me noqueas. ¡Ha sido increíble, Zayl! ¡Lo has conseguido! Guerreros del solsticio. Si habéis terminado de hacer de niñeras, venid a informarme. Ahora mismo, director. ¿Podemos ir nosotros también? ¡Creeidme! Una vez que entráis en la Academia Zenith, desearíais no haberlo hecho. ¡Vamos, Brugaves! ¡Vamos, Brugaves! ¡Vamos, Brugaves! ¡Hala! ¡Hay luna llena! ¡Es verdad! ¿Queréis volver a la caverna prohibida. ¿Queréis volver a la caverna prohibida? Ya lo intentamos y no puedo abrirla. Ya, pero la última vez dijimos que tal vez la runa se volvería más sensible con la luna llena. Seguro que funciona y Moraine se quedará tan impresionado que aceptará entrenarnos y por fin podremos salir de esta isla. ¿Y si en vez de eso se enfada y retrasa nuestro entrenamiento? No, imposible. Bueno, ya nos preocuparemos por eso cuando la abra. Es decir, si es que la abro. ¡Muy bien, vamos! Cuna Luna. Ahora a ver por dónde es. Caverna prohibida es aquí, sí. Vale. Pues vamos a guardar aquí. Y hasta aquí el primer capítulo de hoy, ¿vale? Espero que os haya gustado este auténtico juegazo que a mí me está encantando. Y nos vemos en otro capítulo más de Sea of Stars, ¿vale? Muchas gracias a todos por verme. ¡Chao, chao!